Ya llevamos dos fines de semana sin salir. Egoístas de veras. Pero cuidado, porque si las tratas mal... ¿Cómo crees? Ay, ándale, pruébatelo. Con esto el Pepe sí se casa contigo. Estoy furiosa. Entre mejor te portas con las chachas, más abusan de una. Siempre se saldrán con la suya. Pues feliz, feliz de estar en este proyecto, ¿no? Como te lo dije, no hay muchos de este tipo. Lo más cercano es el teatro musical, pero qué lindo que se esté retomando el cine mexicano musical, ¿no? Que se hacía en el cine de oro. Qué padre poder llevar esto a las nuevas generaciones. Como bien dices, yo tengo muy poca experiencia en lo que profesionalmente se refiere a cantar y a bailar, etc. No es nuevo para mí, pero sí, ahora sí que soy neófito en el aspecto profesional. La verdad que yo lo disfruté muchísimo gracias a los compañeros que tengo, a la dirección que tuvimos y a todo el proyecto en sí y obviamente pues las canciones, las canciones del señor Juan Gabriel pues inmediatamente te abrían los poros de la piel y se te metían por cada uno de ellos para ayudarte a interpretarlas. Entonces, si eres un ser sensible, si eres un ser comprometido, como me encontré con todos mis compañeros y toda esta maravillosa producción, la verdad que es como caminar en las nubes, como miel sobre hojuelas, ¿no? ¿Cómo la hacía la señora? Todo lo mío es bueno, pues no se nota. Ella sabe nuestros secretos. ¿El señor está? Nomás está la señora. Bueno, voy a entregarle unos papeles. Unos papeles. Ajá. Siempre estuvo como supervisando el proyecto desde un inicio, ¿no? Este, los nuevos arreglos, desde el hecho de en qué momento se iba a insertar su canción, ¿no? O la música. Siempre estuvo muy apegado. Trabajó a la par con Teresa Suárez, ¿no? En esto. Este, y fue, bueno, ha sido un proceso arduo. Sí. El padrino, al fin y al cabo de esta película, ¿no? Es que a mí me gustan las de dolor. Soy del norte y soy de esas mujeres, ¿no? Directas, a lo que va. Ajú. Y que se las mienta también cuando tiene, ¿no? La farsante. Son esas de dolor, ¿no? De llegadoras. Así es. A mí, llegadora, llegadora. Pues no tengo ninguna. Pero así, como digo, me encantó escuchar, por ejemplo, No me vuelvo a enamorar, parece una letra hermosísima y con un sentimiento que yo creo que todos, por el que todos hemos pasado, ¿no? Entonces, sí es una letra que a mí me toca muy en el fondo. Vamos al... No, 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 vamos a bailar. ¿Qué le dijiste a Dios? Bueno. Oye, de pura casualidad, ¿tú conoces a Martina y a Lupita? Sáquense la papa de la boca, hable bien, peli... Sáquense la papa de la boca. ¿Qué le dijiste a Martina? A foot en anglophone. ¡Muy bien, firme bien!